Bueno, mañana se emite el capítulo 5x25 y ese es como que el capítulo donde ya no va a haber vuelta atrás. Parece que los spoilers se van a cumplir sobre todo por la revelación de Disney que ya lo discutimos la vez pasada. Para los que no lo hayan visto bien, en uno de los blogs de Disney acostumbran a hacer una reseña de capítulo, citar las canciones que salen en la serie y describir en qué parte. Esto estaba muy bien, si no fuera porque de hecho cuando reescribieron el 5x24 en la zona de Sontrax pusieron lo que parece ser las canciones y las situaciones del 5x25. Es decir, ahí se spoilean tres partes, hay tres canciones que nos dicen cuándo van a tocar. Una cuando sea la fiesta de graduación que Alex prepara. Otra cuando Spencer entra al cuarto de... como el cuarto de recuertos de A. Y la tercera va a ser cuando las chavas y monas estén escapando de la guarida de A y se dan cuenta que está acercado. Francamente creo que sí va a ser cierto que todo esto ya a estas alturas es un spoiler muy repetido. No sé en qué momento se filtró y si no se filtró, entonces ya podemos sospechar que nos filtraron los spoilers a propósito. Para hacer que estemos viendo la serie esperando una cosa y nos salgan con otra y eso sí sería sorpresa. Entonces creo que ya aquí hay de dos. O se cumple el spoiler o no se cumple el spoiler, pero el que dice que están en la casa muñeca es que los van a hacer actuar. Que van a... bueno, está viva, está atrapada, pero que no nos van a decir quiénes son. Ahora, ¿qué tenemos que esperar de este capítulo? ¿Qué tipo de señales debemos buscar? Saben que yo no soy fanática de la teoría de que alguna de las chicas esa... Pero... o sea, que despiertan las cuatro ahí encerradas. Si en algún punto... no sé... Alguna de ellas se hace enojará y se ve la luz y cuando regresa ya no está. Una situación así, podemos sospechar de ella. O en un momento más paranoico llegue hasta a pensar que dices, bueno, es fiesta de graduación. Se necesitan parejas para fiesta de graduación. ¿Y qué tal que Alex trae de pareja alguno de los del ITIM? Por ejemplo, no sé, a Hanna la pude hacer bailar con Lucas, a Aria con Andrew. Se me queda claro que Andrew es parte del ITIM después del capítulo pasado. No creo que sea, eran muchas pistas, pero no. No sé, tendrán que traer a Paige para Emily y... Grant para Spencer. Grant también creo que tuvo un comportamiento muy raro. No creo que se va limpio de todo esto. Y yo aún recuerdo en la temporada 3, Monara reclama que dónde... En qué parte dejó su lealtad y que ya por eso no confía en él. Yo tampoco confío en él. O sea, me cae bien el personaje, pero trae cosas raras. No, creo que debemos confiar en él. Pero sería muy divertido que Alex trajera a sus parejas que han sido parte del ITIM para la graduación. Este... Y esto me suponiendo es que va hacia Toby. Pero no, o sea... La graduación es más momento como para una chica. No sé, si Mona está disfrazada de Alison, ¿será que va a ser la pareja de la versión rara de Alison? No entiendo para qué recrear escenas. Generalmente cuando una especie de... Bueno, un psicopata o alguien así recrea una escena es porque es algo que le pasó, que se perdió. Este, que no disfrutó y quiere volver a revivirlo. Y en ese sentido yo pensaría mucho en Hiena. Creo que si tuviera que elegir la Hiena ahorita me iría por ella, para que ella se haga. Porque lo que estuvo haciendo, o sea, logró que Alison estuviera en la cárcel por algo que hizo. Y las de otras cuatro por cómplices. Como lo que pasó con ella. Porque fue Alison la que aventó la... El fuego artificial que prendió su casa. Pero ellas estuvieron ahí, no la detuvieron. Vienen siendo cómplices. Y fue Toby el que pagó por eso. Y bueno, si también... Si se las pudo y se sea bueno, pero es que también Toby, Toby pagó por eso. Y si descubrimos que ciertamente algo mal le hicieron a Toby. O sea, nuevamente que haya sido Aliso, pero que las chavas no hayan hecho nada. Y hayan sido cómplices. Pues a lo mejor si le podría dar un motivo. No queda... No es algo que se descarte. Pero ¿qué tenemos que buscar en este capítulo? Pistas porque no creo que nos lo digan de frente. Creo que nos lo van a soltar de alguna manera disimulada. Y sobre todo en la parte donde se supone este acuerdo de los poleros de Disney. Que Spencer va a entrar como aquí a la sala de recuerdos. Creo que lo que tenga en la sala de recuerdos van a ser las pistas sobre... De quién debemos de sospechar para que sea A. O al menos por dónde va la teoría. Yo creo que ya todos hemos leído a las 20.000 teorías de internet. Entonces más o menos podemos tener una idea de quién. Y si es que A fuera gemelo de alguien, pues se lo van a empezar a sospecharlo. No sé realmente dónde sale el gemelo. Ya saben que yo no quiero juntar todo en una sola pieza. O sea, no quiero que sea un gemelo de alguien el que mató a Veda ni o le pegó a Aliso ni viene siendo A. O sea, no creo que una misma persona sea todo esto. Es demasiado complicado. Alguien puede ser que tenga un gemelo. No sé, supongamos. Aria. Pero aún así es raro el que una familia abandone al gemelo malvado y no se vuelva a saber de ello. Yo sé que así fueron los libros, pero... Es muy raro. Muy no natural. Ahora, ¿quién pudiera tener gemelo? Aparte de Aria, Hanna posiblemente. O sea... Hay medio pistas, pero esto me indica que es el gemelo, o sea... No sé, está confuso. No lo veo claramente. Yo espero verlo más claramente después del martes. Pero me da miedo que el martes, este... O sea, me mal acaba de ver el episodio y empieza la mente y me dice, Es fulanito, es menganito. Entonces, los que pueden verlo en línea, veanlo en línea. Aunque no entiendan inglés a ver... O sea, pueden aprovechar esta serie para aprender inglés. Pueden ver a ver que entienden, que captan. Algo se deben de dar cuenta. Algo tienen que entender. Yo creo que sería lo mejor y lo más sano. Porque acabando el capítulo, las redes sociales van a estar inundadas de toda clase de espolios. De alarmas de, es que se murió, es que sí está viva, es que... Lo que quieran. Entonces, mejor prepárense. Vean el episodio. Este, insisto, aunque no sepan inglés, algo han de entender. Y ya deciden a qué hora entran en las redes sociales. Porque yo sé que muchos no nos vamos a callar, no vamos. Bueno, yo espero verlo en línea, en vivo. No estoy segura. Yo espero poder verlo con calma. Pero no aseguro nada. Este... Y qué más tendríamos que buscar. Aparte de conductas sospechosas. El quién puede ser que regrese, que anda medio perdido. O como que se... No sé, alguno de los chavos de los novios. Listo. Alguno de los novios tendría que tener un comportamiento muy raro. Porque de acuerdo a lo que hemos visto en los promos. Van a estar trabajando juntos una vez que las chicas se pierdan. Ellos van a estar trabajando juntos. Ver dónde andan. Y pues sería muy raro que uno de ellos diga. Ay, sí, sí, ahorita regreso, ¿verdad? Porque tengo que ir acá a una parte donde no les puedo decir. Y... No, ¿verdad? No creo. Lo que creo que puede ser que veamos en la guarida de... Es la pintura... Este recurrente que hemos visto sobre un... Como barcaza y una isla. Ahora no la recuerdo claramente. No sé que son como dos montañas. No se acuerdan. Alison recuerda verla... Hay un recuerdo de Alison. De cuando el tiempo que estuvo perdida. Este... Que imagina esa pintura. Y también la vimos en una exposición de la familia de Esra. Yo siento que esa pintura va a aparecer por ahí. Posiblemente aparezca luego de los gemelos. ¿Qué más tenemos que buscar? No sé. Esos pequeños guiños o frasecitas sueltas que... Todas parece no tener algún nuevo que decir. Pero es el tipo de cosas que nos pueden dar material para armartistas. Entonces... Muy atentos. Y les recomiendo francamente que... Si maldio captaron o no vieron el capítulo. Lo pueden torrentear. Aquí hay un video... Este... Para decirles como torrentear series. Generalmente en Kikas Torren lo suben como a los 20 minutos de acabar el programa. Bajen suena resolución de 200 megas. Yo creo que con eso tienen. Y pues analizarlo. Si no han captado. Si no quieren entrar a redes sociales. Porque yo creo que con el enagrama va a empezar la explosión de información mala. Con el capítulo. Y si no es que antes. Sobre todo si en verdad Manu está viva. Y esto va a ser buenísimo. No sé. Y vamos sacando nuestras pancartitas. Yo sí creo que una es la mía de... Yena esa. Y a ver si... A ver si Chicle pega. No estoy segura de. Pero... Si el spoiler va por Toby. Pues Toby y Yena tienen los mismos motivos hasta cierto punto. O sea. El asunto que Yena afectó a los dos. Ahí lo mandó un año a la cárcel. Por allá la dejó ciega. ¿Quién cree que sale perdiendo? Entonces nos vemos el miércoles en la mañana. Y el martes obviamente en las redes sociales. Ya aquí abajo. El rato les dejo mi Twitter. No va a ser un timeline libre de spoilers. Me gusta más en tiempo real seguirlo. Entonces ya saben. Síguenme. Vamos a comentar. Veamos. A ver qué captamos. Y pues aguantar los corajes. Porque el martes se acaba esto. Y nos quedamos sin capítulo uno. Hasta... No sé cuándo realmente. Apenas lo van a empezar a filmar. Entonces yo creo que fue hace seis meses. Y no es que más. No hay mucho tiempo. Pero va a ser mucho tiempo. Para muchas teorías. Y volver a echarnos maratones. Mini maratones. Y maratones completos de la serie. Nos estamos viendo. Y nos vemos el... El... Pues nos vamos en línea. Y nos vemos el martes en tiempo real. Para ver la serie. Y a ver. A ver qué sabemos. Y a ver en qué nos han engañado. Y... Pues a ver quiénes son. Que al final de cuentas es lo... Va a ser lo interesante. Al menos en la quinta temporada. Se supone que la sexta temporada. Todo el relajo va a ser para descubrir. Que mató a la mamá de Allison. Entonces por eso. Se supone que en este capítulo debemos de... Bueno. Se va a explicar. Si la mamá de Allison era villana realmente. O era víctima. Yo quisiera... O sea. Tiene que centrarse un poco en Betania. Y explicar por qué ella la protegía. O sea. Parte de que. Parecía que tenía que ver con el papá. Este. Pero. En verdad. ¿Era hija de Mario? ¿Su hermana gemela? ¿O qué pasó ahí? Yo no sé. Vamos a ver si nos lo explican. Entonces ya quedamos. Nos vemos el martes en... En el internet. Para ver. Discutir eso en tiempo real. ¿Sale? Bien. Y a ver. A ver qué nos dicen. Yo ya no sé qué esperar. Pero esperamos que esto siga emocionante. Y que sumo al final. Y que nos deje más o menos satisfechos a todos. Y que nos deje más. Pues... Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.